hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos aquí en cuanto tiempo esperarás finalmente decide con quién quieres pasar tu vida feliz a king a quien amas más casa te hice feliz había mucho amor en ebro lo vemos pero en sandra había aburrimiento la decisión es tuya nadie debe interferir no dejes que decidan por ti tu corazón es tu guía con quien quiere pasar su vida feliz a quien parece querer elegir una pareja con quien pueda pasar felizmente el resto de su vida esto podría ser una señal de que está considerando una relación a largo plazo a quien debe elegir a la persona que sea más compatible con sus valores intereses y objetivos al mismo tiempo debe creer que esta persona también lo hará feliz quien ama más esta es una pregunta difícil porque los vínculos emocionales pueden ser complejos y variables a quien debería pensar en qué persona ama más y con quien es más feliz debe prestar atención a sus sentimientos internos y a sus vínculos emocionales es importante que a quien tome su propia decisión porque en última instancia él es quien vivirá su propia vida ebro sandra y otras personas pueden ayudar en el proceso de tomar esta decisión pero como las consecuencias de la decisión afectarán directamente a a quien él mismo debe tomar la decisión es importante que su corazón sea su guía pero también debe utilizar la lógica a la hora de tomar decisiones emocionales al final no importa qué persona elija tener una comunicación sólida y un entendimiento entre él y la persona que elija puede afectar su felicidad características de ebro y sandra también se deben tener en cuenta las características personales de ebro y sandra y sus roles en las relaciones se afirma que ebro tiene mucho amor lo que puede indicar que le da importancia a una relación emocional se dice que sandra es aburrida lo que podría indicar que su relación con ella puede ser aburrida o con poca energía es importante que a quien reflexiones sobre cómo experimenta y siente estas características y relaciones estado emocional también se debe tener en cuenta el estado emocional de a quien con cuál persona se siente más feliz con quién cree que es más compatible debe considerar sus propias necesidades emocionales y su felicidad y tomar decisiones en este contexto planes futuros y pensamientos a largo plazo también es importante con qué persona planea estar aquí en el futuro tienen planes y metas a largo plazo como el matrimonio que socio apoya mejor o está más alineado con estos objetivos apoyo y comunicación es normal que a quien considere las opiniones de sus amigos y familiares al tomar esta decisión pero no debe olvidar que el mismo debe tomar la decisión final además establecer una base sólida de comunicación y comprensión con la pareja elegida puede aumentar la probabilidad de que la relación sea exitosa a largo plazo valores internos y armonía a quien debe considerar sus valores internos y la armonía en su relación con ambos socios que pareja tiene más valores comunes o una mejor relación con ella tener valores compartidos y armonía en el centro de la relación puede ser la clave para la felicidad a largo plazo desafíos y oportunidades emocionales cada relación tiene diferentes desafíos y oportunidades emocionales a quien debería considerar estos desafíos y oportunidades con ambos socios qué relación conduce a experiencias más positivas y qué relación conduce a experiencias emocionales más negativas e independencia y libertad cuánto valora a quien su independencia y libertad qué pareja preserva mejor su libertad o le proporciona más independencia este también es un factor importante tiempo y paciencia a quien no debería apresurarse a tomar esta decisión hay que evaluar cuidadosamente ambas relaciones comunicarse con la pareja y dedicar tiempo y paciencia para superar las dificultades emocionales factores ambientales factores ambientales a quien también debe tener en cuenta los factores ambientales al tomar su decisión la familia los amigos la presión social o los factores culturales pueden influir en la decisión de aquí se debe considerar que tan efectivos son estos factores en qué relación y con qué socio encajan mejor riesgos y posibilidades a quien también debe evaluar los riesgos y posibilidades de su relación con ambos socios que relación implica menos riesgo o tiene una mayor probabilidad de un resultado positivo esto puede afectar su felicidad futura reflexiones y confianza una vez que a quien toma su decisión debe respaldarla y confiar en ella si tiene dudas debe tratar de comprenderlas y recordar porque tomó esta decisión felicidad a largo plazo y buena comunicación después de tomar la decisión final uno debe aspirar a la felicidad a largo plazo y comunicarse bien para mantener la relación deben ser abiertos con ambos socios expresar sus necesidades emocionales y esperar que sus socios se comporten de la misma manera evaluación del tiempo a quien no debería apresurarse en esta decisión deberían evaluar ambas relaciones con más tiempo y acumular más experiencia con sus parejas relaciones emocionalmente sanas a quien debe asegurarse de que ambas relaciones sean emocionalmente sanas es importante mantener una relación con ambos socios basada en la confianza el respeto el apoyo y la comprensión debe observar si existen elementos negativos como abuso emocional control o conflicto potencial de compromiso y cambio a quien debería evaluar el potencial de compromiso y cambio en ambas relaciones como se pueden abordar los problemas o diferencias en su relación están los socios dispuestos a cambiar y crecer responder este tipo de preguntas es importante para el éxito de una relación futura influencias externas a quien también debe abordar las influencias externas y los problemas de celos con ambos socios qué pareja es más capaz de resistir las influencias externas y tiene un enfoque más saludable ante los celos bienestar personal es importante que a quien se sienta bien en ambas relaciones con que pareja se siente mejor esto es importante para el bienestar y la felicidad personal metas y planes futuros las metas y planes futuros de a quien deberían desempeñar un papel importante en la toma de esta decisión qué socio sería más adecuado para estos objetivos certeza y segundas oportunidades al evaluar ambas relaciones a quien debe considerar cuál relación se siente más cierta y segura al mismo tiempo hay que considerar que las segundas oportunidades tienen el potencial de mejorar las relaciones experiencias pasadas y aprendizaje a quien también tiene oportunidades de aprender de sus experiencias de relaciones pasadas con qué pareja está más dispuesto a mejorar su relación aprendiendo de los errores anteriores la capacidad de evitar errores del pasado y construir una relación más sana es importante autorespeto y buena disposición a quien debe respetarse a sí mismo y a sus propias necesidades y considerar que pareja muestra más este respeto al mismo tiempo también debería observar que pareja está más dispuesta a pensar en su felicidad expectativas e intereses de los demás es posible que a quien necesite equilibrar las expectativas y la atención de los demás la decisión de la relación debe tener en cuenta no sólo su propia felicidad sino también las expectativas de quienes lo rodean decisión final y plan de progreso después de tomar esta difícil decisión a quien debe determinar su decisión final y crear un plan de progresión para cumplir con esa decisión queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós